1 2 3 5 6 6 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 Gracias. 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 Oh, wow. Oh, wow. It's go time. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Let's go. Let's go. Oh, wow. 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 Which are she going? Yeah. ¿Está bien, papá? Sí ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te haré? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 No, no, it's a 3v3 Like, gunfight Ya Ya, I was playing Apex but like, gunfight version Very impressive legends You live to fight another day I'm gonna see how much I got Dang, I got 8